Si tuyo es el poder y tuya las hazañas Si hasta el orgullo del mar dominas Y las olas solo tu las calmas Si los vientos y la tierra alaban tus proezas Tus maravillas, tu divinidad Tu justicia y tu fidelidad Si el norte y el sur tu los creaste Y a poderosos tu los derrotaste Dime por qué has puesto tus ojos en mi Muchas veces yo te enegre Cuantas veces yo te perseguí Dime por qué has puesto tus ojos en mi Varias veces te he traicionado Y en el rostro yo te escupí Dime por qué has puesto tus ojos en mi Muchas veces te crucifiqué Y otra vez viniste por mi Dime por qué has puesto tus ojos en mi Si a pesar que siempre has sido un padre Nunca ha sido un hijo para ti Dime qué tú quieres de mí Si mi nada te sirve señor Pues mi nada será para ti Si tuyo es el poder y milla las hazañas Si hasta el orgullo del mar dominas Y las olas solo tu las calmas Si los vientos y la tierra alaban tus proezas Tus maravillas Tus maravillas, tu divinidad Tu justicia y tu fidelidad Si el norte y el sur tú los creaste Y a poderosos tú los derrotaste Dime por qué has puesto tus ojos en mi Muchas veces yo te he negado Cuántas veces yo te perseguí Dime por qué has puesto tus ojos en mi Varias veces te he traicionado Y en el rostro yo te escupí Dime por qué has puesto tus ojos en mi Muchas veces te crucificé Y otra vez viniste por mí Dime por qué has puesto tus ojos en mi Si a pesar que siempre has sido un padre Nunca he sido un hijo para ti Dime qué tú quieres de mí Si mi nada te sirve señor Pues mi nada será para ti Será para ti Dime por qué has puesto tus ojos en mi Muchas veces yo te he negado Cuántas veces yo te perseguí Dime por qué has puesto tus ojos en mi Varias veces te he traicionado Y en el rostro yo te escupí Dime por qué has puesto tus ojos en mi Muchas veces te crucificé Y otra vez viniste por mí Y otra vez viniste por mí Dime por qué has puesto tus ojos en mi Si a pesar que siempre has sido un padre Nunca he sido un hijo para ti Dime qué tú quieres de mí Si mi nada te sirve señor Pues mi nada será para ti 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 Gracias por ver el video.